Buenos días, mi nombre es Cintia Zoraida Pérez. Voy a desarrollar el cargo de coordinadora de alemán en el nivel secundario en la Escuela Alemana de Moreno. Estudié alemán desde muy pequeña en un colegio alemán. Continué mis estudios en Goethe-Institut y en la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, en la Diplomatura de Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera. He obtenido tres becas del Instituto Goethe que me han permitido perfeccionar mi idioma en Alemania y recientemente fui expositora en el Congreso Internacional de Profesores de Alemán en Viena en agosto del 2022. Mi objetivo como coordinadora de alemán es formar un grupo armónico y comprometido con las metas que nos permita llevar a los alumnos a un nivel de alemán que les permita la comunicación, el trabajo o el estudio en la sociedad de germanoparlantes. Espero conocerlos pronto personalmente y por supuesto que estoy abierta a escuchar cualquier inquietud. Hasta luego. Gracias. Gracias.